¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bueno pues, hoy os traigo un nuevo vídeo ¿De qué se trata el vídeo? Bueno pues, yo hace poco me fui a comprar y me compré ropa entonces os voy a enseñar uno de los conjuntos que me compré voy a ir poco a poco, hoy os enseñaré uno y en otro vídeo os enseñaré otro y en otro vídeo os enseñaré otro pero os quiero decir que no os lo voy a enseñar todo de golpe así que, os podéis tener que esperar hoy os voy a enseñar uno de ellos así que venga, vamos allá Bueno, pues la compra la he hecho en el Breka Breka, 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 Breka no sé, como ustedes digan en el Breka, yo digo Breka Breka, sí, en el Breka os lo voy a enseñar lo que me voy a poner mirad, he comprado estos pantalones son súper monos la verdad me gustan un montón el problema de esto pues yo explico me queda bien ¿qué pasa? que yo soy muy bajita entonces me queda largo pero me ha gustado mucho como me ha quedado entonces yo lo que hago que es que lo arrobo un poco de aquí para que no me arrastre con el suelo igualmente con los botines pues no no arrastra tanto la talla es la XS y me ha costado 20 euros 19,99 y después he cogido esta camiseta que me ha costado 6 euros que no sé si era el conjunto o no pero como era gris pues digo yo pues mira pongo el conjunto queda bien ¿sabes? un conjunto bastante mono y bueno la camiseta como es larguilla que no es corta pues lo que hago es que la doblo para que quede más corta está todo pensado chicos y eso del break bueno todo del break lo que voy a hacer pues voy a me pongo esto y voy a coger los botines que ya los tengo escogidos y el bolso y me pongo algo más pendiente chicos tengo aquí la oreja he estado tengo súper mal o sea tengo como un bustillo aquí porque me pufe me pufe me pufearon para bailar en la gala grandes entonces pues me hubiera hecho una herita o algo y me duele un montón espero que me entregaron porque es que tengo una herita ahí no sé ahora se lo dirá mi madre a ver si me pongo o no es que me duele un montón tengo una bolsillita pero bueno es lo que toca ¿qué voy a hacer? pues no me voy a poner ah bueno os voy a enseñar los botines y eso bueno a ver los botines van a ser estos las airfo estas uy a qué pelo madre si he pasado el recogedor otra vez estás tú lleno de pelo bueno las airfo estas blancas y chicos no me voy a poner el collar porque es una camisa de manga corta no queda bien como ponerme lo puedo poner pero no sé no me voy a poner el collar va a ser sencillo y lo que me voy a hacer en el pelo es soltármelo me voy a soltar el pelo para tener mi pelo así en las lisitos super mono uy ay ay pelarse que he visto una parte ondulada bueno igualmente tengo que tener el pelo casi ondulado porque con la gala sude por atrás y se me ondula no pero lo tengo liso lo tengo todavía lisito todavía aguanta aguanta y bueno eso ah el bolso que eso chicos que no sé si a ustedes os pasa pero yo al tener mucho pelo tengo mucho pelo y tengo el pelo ondulado entonces yo me plancho el pelo muy esporádicamente imagina cuando hay tengo cosas que hace que yo digo pues me hace fotos tengo gala de baile no sé qué no sé cuánto voy a ir a salir con mis amigas y no sé qué pues entonces me lo plancho pero para día a día sé que hay mucha gente que se lo plancha por así decirlo todos los días pero yo no entonces puedo intentar aguantar lo máximo posible con el pelo planchado que más o menos suele ser cuatro días y esto porque si no aparte que tampoco es bueno lavarse el pelo todos los días que lo tenéis en cuenta bueno y ya el último día con el pelo planchado lo que toca es hacerse así en un peinado así en mono con un moño aquí con gomina y el pelo planchado por atrás y queda muy bien pero claro no voy a planchar pelo para recogerme el pelo para ponerme lumina y eso porque no porque los trofeos porque eso que si me plancho el pelo el primer día y el primer día ya me he hecho lumina me he hecho lacca me he hecho cosas por trofear el pelo los peinados con el pelo rizo se tienen que hacer cuando ya te tengas que lavar el pelo que lo tengas así en sucio cosas como son el green look bueno el caso el bolso voy a coger uno blanco pero estoy entre dos blancos que es os voy a enseñar mirad aquí tengo bueno todo mi perchero lleno de ropa pues sí porque para eso sirve el perchero estoy entre este uy ese 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 me encanta bueno también tengo y también tenía este otro blanco pero yo creo que este este le viene muy bien la verdad que me gusta mucho encima tiene bricho la reina del bricho bueno eso pues me voy a poner ese bolso los botines y el conjunto este así que venga no me enrollo más y vamos allá bueno chicos pues mirad se puede poner de dos maneras así que quede como enterizo ¿sabes? como si fuera un mono así bastante mono así tampoco queda mal me gusta la verdad queda mono le pasa que yo he hecho así porque se me alajaron bueno ¿ves? me gusta así o así te coges aquí y lo remete así y lo remete así ¿sabes? así super mono lo remete por no sé según los chicos que lo quieran así mirad que mono lo remete creo que no lo pone bien super mono y me encanta chao 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 es que reparo con el talón ¿sabes? pues si no me dio topía bueno es super es que me gusta mucho me gusta mucho es cómodo es que encima es bonito y como ¿sabes? bueno me pongo los calcetines que tengo aquí todos mis calcetines como podéis ver y los botines y ahora pues voy a poner unos aros unos pendientes y a los chicos me pongo los aros y ya estaría la verdad y cojo el bolso para que veáis el look completo y ya está mirad así quedaría los botines vamos a ver la pena espérate me voy a arrochar esperarse porque así que a ver y yo aquí estos botines me los suelo poner con estos desabrochados porque le da flow pero con estos tipos de pantalones me los abrocho no me digáis que no chicos no me digáis que no queda uno queda buenísimo este que me lo he puesto si no ah y ahora no sé cómo he puesto es así ¿veis? y rosa con el blan parece que queda el suelo pero no llega al suelo pero o sea igualmente tú lo doblas un poquito y ya está es que no he probado esto todavía con botines que chicos hace muy bajita es lo que todo me lo doblas y a ver pero vamos que si rosa un poquito en el suelo en el suelo son unos pantalones campanas se lava no se te va a mirar la punta del pantalón bueno mirad que mono es y con la cola queda muy bien la verdad me voy a dejar la cola porque me gusta un montón como queda el bolsito ahora me voy a poner los aros me pinto los labios y listo bueno chicos pues mirad me he doblado el elástico este de aquí un poco porque si yo soy fan de los de los pantalones es de tiro bajo entonces pues me lo he doblado super mono ahora me pinto un poco los labios con mi gloss de coco que me encanta como huele es que es coco literalmente voy a dejar para arriba y ya está así que nada chicos espero que os haya gustado mi outfit ojalá un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo adiós mi gente su quiero chau 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 ¡Gracias!